Bueno, hablábamos hoy con Cindy, después también con Arriaga, acerca de cómo se presenta como una opción para las vacaciones de invierno la provincia de Jujuy. La semana pasada nos habíamos ocupado de las provincias frías, hoy nos trasladamos, nos transportamos a las provincias cálidas, o mejor dicho, a una de ellas, que es la provincia de Jujuy. El secretario de Turismo de esa provincia es Diego Valdecantos, está en línea, y los saludo. Hola Diego, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, por favor. Bueno, qué alegría. Gracias por la comunicación. Bueno, a ver, ¿por qué no nos contás, Diego, cómo se está preparando la provincia de Jujuy para las vacaciones de invierno? ¿Cuál es la expectativa que tienen? ¿Cuál es la oferta turística? Bueno, nosotros nos estamos preparando para una temporada que creemos va a ser muy buena y muy importante para la provincia de Jujuy. Venimos trabajando ya hace un tiempo en lo que es el ponerla a Jujuy, allí en la vitrina, ¿no? Para que todos los turistas argentinos y extranjeros puedan venir a visitarnos aquí en la provincia. Tenemos atractivos realmente muy lindos, muy importantes, como es el Ornacal, que son el Cerro de los Catorce Colores. Es una de las siete maravillas de Argentina, como es Salinas Grandes, que hace poquito salía a distinguir entre las siete maravillas. Así que uno de los puntos más importantes, ¿no? La quebrada de Humahuaca, que es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y bueno, esperando que estos turistas lleguen en el mes de julio, un mes que realmente es temporada súper alta para nosotros. Y habitualmente estamos con muchísimos turistas. Bueno, ¿y cuál es el punto de mayor demanda de los que vos mencionaste? ¿Cuál es el sitio favorito, si se quiere? ¿La Quebrada? ¿El Cerro de Catorce Colores? El sitio favorito, por lejos, es la Quebrada de Humahuaca, que está integrada por varios pueblos muy importantes. El más importante de ellos es Purmamarca y Tilcara, también lo es Humahuaca. En Purmamarca se destaca el Cerro de Siete Colores. En el caso de Humahuaca, muy cerquita está el Ornacal, con el de Catorce Colores. Bien, bien. Bueno, ahí estamos, ¿no? Y ¿ustedes piensan que, por ejemplo, en la temporada estival van a tener mayor o menor cantidad que lo que se da, por ejemplo, en la temporada de verano de turistas? En 15 días, digamos. La temporada más alta es los cuatro días de carnaval y Semana Santa y ahora las vacaciones de invierno. En este caso, este año va a ser un poquito especial lo que tiene que ver con vacaciones de invierno, teniendo en cuenta que durante cinco semanas, este julio va a ser distinto a los años anteriores, tiene cinco semanas, y está distribuido durante toda la Argentina las distintas épocas de vacaciones. No comienza Salta, por ejemplo, el primero de julio, que es aquí cerquita y que es uno de nuestros principales destinos a la hora de recibir turistas. Sí. Y lo va a ser durante las cinco semanas, cada una de las provincias, dejando las últimas dos para Buenos Aires y Capital Federal, que es por lejos quien más turistas reparte por toda la Argentina, y en este caso Jujuy es uno de los destinos que más eligen los porteños y los comprovincianos de Buenos Aires. ¿Qué porcentaje de turistas extranjeros consideras que tiene Jujuy? No sé, ¿un porcentual lo tienen estimado? Sí, nosotros el año pasado hemos cerrado el 2018 con 1.360.000 turistas que han visitado la provincia, de los cuales el 20% fueron turistas extranjeros. De estos turistas extranjeros, cuando nosotros nos ponemos a ver de dónde vienen, el principal turista extranjero que tenemos es de Francia, y luego brasileros y turistas de lo que pertenecería a la región, a los alrededores de Argentina. ¿Qué porcentual dijiste? Perdóname que no me sirve. El 20%, el 20% del total de turistas extranjeros. Ahí está, es importante, ¿no? Es un número bastante interesante. Y estos extranjeros, ¿cómo saben? ¿Cómo contactan Jujuy? ¿De qué forma? ¿Ustedes hacen algún tipo de feria internacional? ¿Hacen un incentivo para el extranjero? ¿O no? ¿O dejan que esto venga, digamos, de boca en boca? Nosotros nos promocionamos junto con la Secretaría de Turismo de Nación, participamos en las distintas ferias a nivel internacional, por un lado. Por otro lado, a través de redes sociales y también la comercialización en la parte privada con los operadores mayoristas a nivel internacional. En ese sentido, el norte argentino cada vez está más presente en lo que son los manuales de venta internacionales. Anteriormente, es como que en el extranjero se vendía mucho Buenos Aires y la Patagonia. Hoy en día el norte argentino está tomando realce en ese sentido. Bien, bien. Bueno, ¿y cuánto necesita, por ejemplo, una familia tipo para vacacionar una semana, supongamos, ¿no? En Jujuy sin tomar en cuenta los traslados, ¿eh? Cada uno lo hace ya sea por auto, lo hace por avión y hay veces que no necesariamente lo hace desde Buenos Aires, qué sé yo, de venir turistas de todas partes. Entonces, contame un poquito los valores del hospedaje, las excursiones típicas que uno hace en una semana en Jujuy. ¿Cuánto deberían gastarse? Mira, el cálculo estimativo está calculado en aproximadamente 2.000 pesos por persona por día, teniendo en cuenta el alojamiento, la comida, las excursiones y los gastos que por ahí normalmente uno tiene estando de vacaciones. En el caso nuestro de compra de artesanías, de entrada a un museo. Más o menos ese es el cálculo que se estima por persona en el gasto diario. Y ahí, bueno, dependiendo la cantidad de días y tiene mucho que ver también el tipo de alojamiento, pero es que tener un alojamiento medio no es ni el más caro ni el más barato. Y teniendo en cuenta la gastronomía y demás, más o menos 2.000 pesos por persona por día. Ok, o sea que con unos 56.000 pesos, más o menos, 60.000 pesos, pongámosle, pasan una semana una familia de cuatro completa. Exactamente. Más o menos ese es el cálculo. Teniendo en cuenta que van a comer muy bien, la gastronomía de Jujuy en este sentido es realmente muy buena. Somos muy competitivos en precios. Una familia tipo en un restaurante está comiendo por 3.500 pesos la familia en un restaurante, teniendo en cuenta una entrada, un plato principal. Por ahí el postre en algunos casos sí, en otros no. Y en algunos casos algún vino también incluido. Ahí está. Bien. Bueno. Bueno, perfecto. Era también para tener en cuenta esto para promocionar, para que la gente pueda tener una opción a la hora de decidir si pueden, si acceden a ir de vacaciones de invierno, que Jujuy, bueno, les está planteando un precio determinado, ¿no? Así que muchísimas gracias, Diego. Así es. Muchísimas gracias y, bueno, invitar a toda tu audiencia a que nos visiten aquí en Jujuy, no solo en esta temporada de invierno, sino durante todo el año. Bien. Estamos con servicios durante todo el año y la verdad es que Jujuy es un destino que no tiene temporada baja. Estamos todo el año recibiendo muchos trucos. Ahí está. Bueno, acá los integrantes del equipo aceptaron, dijeron que bueno, que después arreglan con vos, pero que van, van todos. Sí, sí. Son como 20, más o menos, pero bueno. No, no lo asustes. Prepara un micro. No lo asustes, son un poquito menos, pero 19. Bueno. Un buen toque sigue. Diego Valdecanto, el secretario de turismo de Jujuy. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego, ¿eh? Nada más grande, gracias. Hasta luego. Bien. Cinco de la tarde, veintitrés minutos en la República Argentina.